En la jornada de este jueves, previo al Día del Educador y en el marco de la fecha, se desarrolló en el IPU Andrés Guasán Lechendre el acto de graduación de 126 alumnos del 12º grado en el municipio de Pilón. Un día de suma importancia, pues en la cita recibieron su título de bachiller, los 53 estudiantes del Centro Mixto Mártires de Sevilla y los 73 del preuniversitario, sede de la actividad. Un nuevo camino por recorrer tienen los jóvenes quienes se despiden de la Federación Estudiantes de la Enseñanza Media en este municipio para su incorporación a la FEU con nuevos retos y aspiraciones. También le debemos al colectivo de docentes y no docentes de nuestra institución educativa que hicieron posible que viviéramos momentos sublimes de risas, alegrías, a veces llanto, pero colmado de satisfacción por haber vivido a plenitud la juventud, porque somos los pinos nuevos. El futuro de nuestra patria y la arcilla nueva que construirá el porvenir. Gracias, Revolución. Gracias, profesores. El acto de graduación estuvo amenizado por números culturales con el talento del patio y presidido por Dayami Silva Lara, miembro del Comité Provincial del Partido y su primera secretaria en Pilón, además de otros miembros del Comité Municipal, la Unión de Cóvenes Comunistas, la Dirección del Sector Educacional, entre otros invitados a la cita. No podían faltar los padres, familiares y amigos de los graduados en este curso escolar. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.